¿Estás viendo? APT, creando para ti. A continuación, a la luz pública. El siguiente programa es apto para todo público. Para una mejor comprensión se recomienda la compañía de un adulto responsable. Un cordial saludo a nuestros servidientes, bienvenidos a la luz pública para esta tarde, donde nos acompaña el doctor Jorge Sarmiento, a quien le quiero dar la bienvenida, hablando de nuestros temas ambientales que son fundamentales para nuestro APT Telecomunicaciones. Mil gracias por acompañarnos, Doc. Bueno, Alejandra, buenas tardes y comunidad, buenas tardes. Siempre a sus órdenes para estos temas ambientales. Bueno, pues aunque ya pasó la conmemoración del Día del Agua, pues me gustaría que los televidentes conozcan de las actividades que se llevaron a cabo y por qué es tan importante, no solo conmemorar, sino yo creo que todos tomar conciencia de la importancia del agua. Bueno, el pasado 22 de marzo se celebró el Día Internacional del Agua. Es una celebración que viene del año 92, es impartida por las Naciones Unidas. y que busca sencillamente que la comunidad reflexione, analice y propenda por el cuidado y protección del recurso hídrico. ¿Por qué es tan importante la celebración o la conmemoración de este día, Doc? Sí, es importantísimo por muchas cosas. La primera es que no podemos olvidar que el agua es vida. O sea, sin agua podríamos, como seres humanos, vivir simplemente cinco días, ocho días y morimos. O sea, sin agua no puedo vivir. Lo segundo es que todo lo que nos circunda, lo que nos rodea, depende del agua también. Entonces los alimentos que consumimos tienen agua. Cuando comemos un tomate, el 90% de ese tomate es agua. O una pera, o una manzana. Cuando comemos, tomamos un almuerzo, está en agua. Y adicional a eso, en el uso diario y permanente, como seres humanos la requerimos. O sea, para ducharnos, para lavar los vestidos, para hacer la casa, para hacer mil cosas, para limpiarle, para lavar el carro. Es decir, el agua es esencial. Y esta tierra se caracteriza porque es agua. El 75% del agua del planeta es agua marina. Sin embargo, ese 2.7% que resta es dulce nomás. O sea, es muy pequeña la cantidad. Pero de ese 2.7%, cerca del 70% está en los polos y en los nevados. Es decir, está en forma de hielo. Y nos queda un pedacito chiquitiquitico, un porcentaje muy pequeñito, que está en los ríos, en los lagos, en las quebradas y en los humedales. Pero como la hemos contaminado con las ciudades, con los plásticos, con las grasas, con las llantas y un montón de cosas, resulta que solamente un 0,00% del agua tiene posibilidades de hacerse potable. Es decir, el agua que necesitamos para bañarnos, para lavar el vehículo, o para que la tenga una manzana porque es agua limpia, si no podemos regalarla con agua contaminada, pues es muy pequeña. Entonces, es importantísima. Y por eso es necesario celebrarlo, es necesario que las personas empiecen a entender y a conocer, porque es fundamental para las vidas. Bueno, hablemos un poquito más acá para Tocanticipa. ¿Qué tan conscientes somos de pronto los tocantipeños o las personas acá a los alrededores de la importancia del agua? Porque uno abre la llave y ahí está el líquido y a veces es como cuando respiramos, que nos despertamos y no tomamos conciencia de que estamos respirando o de que tenemos el agua a nuestro alcance. ¿Cómo vamos en esa tarea de tener la conciencia de la importancia del agua? Bueno, Tocanticipa es un municipio suillenis en el sentido que tiene una serie de desarrollo permanente, constantes, dinámicas, muy consolidadas. Por ejemplo, hay más de 1.150 hectáreas para la industria, hay más de 500, casi 600 hectáreas para la minería, otras más de 2.000 hectáreas para las vacas, para la agricultura, para la ganadería. Digamos que tiene un balance de áreas. Y curiosamente cada una de estas áreas depende del recurso hídrico o puede afectar al recurso hídrico. Entonces es clave que cada cual sea responsable y Tocanticipa, pues tiene de todo un poco. Tiene unos muy responsables y otros menos responsables. Y Tocanticipa es un municipio, debemos decirlo, escaso en agua. Porque nuestro gradiente altitudinal, es decir, la diferencia entre el parque municipal, que está a 2.600 metros aproximadamente, y la zona alta de los páramos, que está como a 3.000, 3.100 metros, son simplemente 400 metros de diferencia de altitud. Y eso significa que no es suficiente longitud y suficiente pendiente y suficiente distancia para que se generen unas corrientes y unas manifestaciones hídricas significativas. Hay diferencia de lo que encontramos en la mesa de Cundinamarca, por ejemplo, que son unas quebradas torrentosas y en invierno son un peligro porque se llevan las casas, se llevan las vidas, se llevan todo. Porque el gradiente altitudinal es grandísimo. Entonces nuestro gradiente altitudinal en Tocanticipa es muy pequeñito y eso hace que el agua sea relativamente escasa y muy delicada. Y las fuentes hídricas tienen poca agua permanente. Por ejemplo, la quebrada de la esmeralda, o también la llaman puente aldana, o la quebrada de los manzanos, se llama también quebrada onda o agua nueva, ellas tienen agua permanente. Pero muchas otras quebradas son transitorias, son eventualmente cuando llueve tienen agua. Por ejemplo, la cajita, o en la misma, digamos, muchas, la hollada negra, bueno, muchas quebradas, son más de 15 principales, 35 con sus afluentes, son intermitentes. Entonces el agua en Tocanticipa es relativamente escasa. ¿Y qué significa eso? Que ante tres variables, una, que es el desconocimiento, la segunda, la poca oferta ambiental, de la cual estoy hablando, y la tercera, la demanda, nos lleva a una situación relativamente, digamos, preocupante. Porque si pedimos mucho y no conocemos y no cuidamos, pues difícilmente vamos a ser sostenibles. Por ejemplo, Tocanticipa depende en gran medida y en gran porcentaje de dos fuentes claves. Una, el río Bogotá, y la segunda, el subsuelo. Este año, el 22 de marzo, se celebró el Día Mundial del Agua y se hizo énfasis en el agua del subsuelo, el agua subterránea, el agua invisible. Porque es un agua que no vemos. Sin embargo, el fin de semana las personas están tomando una bebida y puede ser el agua del subsuelo. Y desconocemos que puede ser un agua fósil, por ejemplo. Entonces, el agua es clave y Tocanticipa depende de esas dos fuentes. ¿Qué ocurre? Si una disminuye o se contamina, pues obviamente vamos a tener dificultades. Y de ahí radica la importancia que todos hagamos parte de este conocimiento, sensibilidad y cuidado por el medio ambiente y el agua. Sí, precisamente, pues volviendo a lo que nos está explicando, hay muchísima gente en Tocanticipa que en estos momentos y en esta coyuntura pues habla de la escasez de agua, pues yo pienso que hay muchísima población en Tocanticipa y ha aumentado, pero se queja muchísimo la población de la falta de agua. Bueno, Tocanticipa es un municipio que, como lo mencionábamos, tiene localmente una oferta relativa, tiene una dependencia absoluta del río Bogotá, el agua del subsuelo, pero es un municipio que cuenta con el recurso hídrico. Hay que decirlo, más del 90, 99% de los Tocanticipaños tienen agua que cumple con la norma, que viene por un tubo, que viene desinfectada, que cumple con la norma. Porque lamentablemente vamos aquí a nuestros municipios de Río Negro y vemos que las veredas no tienen agua, llega por una manguera y viene una quebrada y esa agua cuando uno se la toma viene con algas, con microorganismos, con pedacitos de hoja, de barro, de tierra, mucho hierro, es decir, es un agua que no ha sido tratada. Y esa es la desgracia de muchos de nuestros pueblos colombianos campesinos. Entonces Tocanticipa se puede bufanar de que más del 90% del agua que venden es potable, cumple con la norma y es de la mejor. Lo segundo es que Tocanticipa hace un uso responsable de las aguas que devuelve. Es el único municipio de la zona, de la Sabana Centro, que tiene seis sistemas PETAR. Imagínate, cuando nuestro vecino del norte, pues tiene el que construyó hace más de 30 años, o nuestros vecinos al oriente o al occidente tienen sistemas deficientes. Tocanticipa es un municipio muy responsable porque las aguas que vertimos, los que salen de las casas, que salen sucias, llegan a estos sistemas de tratamiento y allí son floculados, son tratados, son oxigenados, sus aguas son purificadas y finalmente lo que se vierte son aguas que uno las mira en el frasco y son totalmente transparentes. Son mejores que las que trae el río Bogotá. Entonces en eso somos muy responsables y eso, digamos, hay que destacarlo. Entonces es una realidad un poco compleja porque demandamos mucha agua, hay un gran desconocimiento de la comunidad. Por otro lado, la Alcaldía Municipal hace un tratamiento responsable para garantizar la permanencia del río Bogotá. Pero por otro lado, viene otra variable exógena, que es el tema climático, el tema que no podemos controlar, que no depende de nosotros y puede que en algún momento llueva mucho como puede que en algún momento no llueva. Y el día que no llueva, pues seguramente recordaremos la década de los 50 en Tocancipá cuando en un verano muy largo, pues la población se quedó sin agua y fue, digamos, como una crisis para esa población de entonces. Uno se pregunta y se preocupa un poco cuando tenemos una población tan creciente y tan grande y llegue una crisis de estas, ¿qué puede pasar? Son sencillamente elucuraciones, pero es necesario hacerlas cuando tenemos la capacidad de interpretar lo que ocurre. Bueno, Doc, ¿cómo trabajar precisamente esa falta de conocimiento de la comunidad en general, que yo creo que es parte de ese proceso que se hace en la conmemoración del Día del Agua y, digamos, en los diferentes programas que se realizan desde la Secretaría de Ambiente? Bueno, este 21 de marzo la Secretaría de Ambiente, al igual que en los otros años, ha hecho una labor importantísima. Se hizo un trabajo en la quebrada de los manzanos, también llamada quebrada onda o agua nueva. En el sector del puente de la Carrera Séptima, hacia el costado occidental, el espacio entre la vía férrea y la Carrera Séptima. Y fue muy interesante porque esto que es un área de ronda, de la quebrada, las rondas son del Estado y deben estar siempre limpias. Los tres elementos que deben estar limpios son los fondos de los ríos, de los lagos o albios, que se llaman, lo segundo, pues sus cauces, donde va el agua, el agua que corre, y tercero, sus rondas, porque esos tres elementos son del Estado. O sea, si pasé por una finca, eso no sigue siendo del Estado. Si estés dentro de una fábrica, un área de una fábrica, sigue siendo del Estado. Entonces, propendimos por mantener esas áreas limpias. Y fue muy interesante porque, a diferencia de lo que hemos hecho en otras quebradas, como la quebrada Puente Micos, o la misma quebrada El Manantial, o muchas otras quebradas, fue dantesco, y ese es el término, encontrar una variedad de elementos nocivos al ambiente, nocivos al agua, y que denotan la falta de cultura, la falta de conocimiento, digamos, la complejidad que existe alrededor del agua. Entonces, encontramos desde llantas, sanitarios, botellas, plásticos, empaques donde distribuyen y consumen drogas, alucinógenas, colchones, encontramos un cambuche, imagínense, hasta unas personas, tres personas durmiendo allí. O sea, en la ronda de la quebrada, a unos metros escasos de una vía principal. Entonces, lo que tú dices, ¿qué hacer para cambiar esa cultura? Lo primero es que necesitamos que desde nuestros hogares empecemos a ser conscientes, desde el colegio, desde la industria, desde la universidad, desde cualquier área donde nos movamos, ser conscientes del tema del agua. Suspender, por ejemplo, el uso de plásticos en las empresas para servir el tinto, utilizar cartón. No consumir tanta bebida que viene en PET, sino, digamos, consumir en elementos que puedan ser lavables, reciclables, como la losa, como por ejemplo el vidrio. Hay muchas estrategias. En su momento, lo debemos conocer, 100 maneras de ahorrar y proteger el agua. Cuando se lave en los hogares la losa, que a veces lavamos un pocillo y entonces el agua corre y estamos desperdiciando el 90% del agua. ¿Qué diferente es cuando tengo una vasija, un elemento, una bandeja, llena con agua y sencillamente la comida que se adhiere en los elementos como los platos, los pocillos, los cubiertos, en esa agua se diluye. Y entonces lo quito con esa agua y luego simplemente juego, juego el elemento, ya sea, plato o lo que sea, y estoy ahorrando un 90% de agua. Qué bueno es poder reciclar el agua en la lavadora. O sea, hay muchas maneras de hacerlo en el hogar. Entonces hay diferentes sitios y elementos donde podemos empezar a generar una cultura, una educación y una manera práctica y real de ahorrar el recurso hídrico. Bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Ya regresa a la luz pública. ¿Estás viendo? Seguirá el botón de ajustes. Cuarto, ve a la opción de canales. Quinto, ahora pulsa en sintonización de canales. Sexto, cuando estés aquí, simplemente pulsa en sincronización automática. Iniciar. Esta sincronización tomará cerca de dos minutos. En antena de TV, aparecerán 44 canales en digital. En cable TV, 58 canales análogos. Así de fácil, podrás acceder a la televisión digital de APT Telecomunicaciones. Recuerda que si tu televisor no tiene TTT, deberás comprar el dispositivo y conectarlo al cable de APT. Si tienes alguna inquietud de cómo acceder a la televisión digital, conéctate a nuestra línea telefónica 310-240-3002. Nuestros técnicos estarán en la disposición de colaborarte si necesitas que te ayudemos con esta configuración. Pásate a la televisión digital de APT Telecomunicaciones. Mansión Electrodomésticos llega a Tocancipá con lo último en tecnología para tu hogar. Las mejores marcas en lavado, refrigeración, cocción, audio, video y electromenores. Manejamos crédito de financiación Bantilisto y Siste Crédito. Visítanos y compruébalo. Calle décima, número 758. Lo que quieres lo encuentras en Electrodomésticos Mansión su mejor decisión. APT Telecomunicaciones Empresa 100% Tocancipena Apoya lo nuestro Crecemos Contigo Ofrecemos Combo Internet más Televisión Desde 55 mil pesos 8 megas 20 megas 50 megas La mejor calidad al mejor costo Internet ilimitado Fibra 100% al hogar Velocidad simétrica Televisión por sólo 24 mil pesos 56 canales más 7 canales decodificados Beneficios por ser asociados Convenio con el Centro Vocacional Mirador del Sumapaz Canal comunitario Solución técnica eficaz Instalación sin costo por traer requeridos Diferentes medios de pago Estamos ubicados en la vereda Verganzo Sector Gómez Lote número 2 Tocancipato de Miramarca Comunícate con nosotros al 310-240-3002 o al 310-323-5974 Encuéntranos en Facebook como APT Telecomunicaciones Instagram arroba APT Telecomunicaciones Empresa 100% Tocancipena Apoya lo nuestro Crecemos Contigo Estás viendo A la Luz Pública Gracias por seguir con nosotros aquí en A la Luz Pública hablando de este tema fundamental que es el tema del agua Doc hablemos de la sentencia de Río Bogotá y cómo vamos con ese tema Bueno la sentencia del Consejo de Estado de Río Bogotá es de marzo del año 2014 y en el sentido de la alcaldía de Tocancipato ha sido muy responsable y muy diligente en cuanto al cumplimiento de sus órdenes son aproximadamente 22 órdenes que tienen diversidad de temas que buscan entre otras cosas principalmente proteger el río Bogotá entonces este municipio ha sido privilegiado porque ha contado con los recursos económicos y ya pueden ser las inversiones pertinentes oportunas y necesarias para garantizar que la sentencia cumpla que la sentencia se esté ejecutando digamos se esté cumpliendo se generan anualmente dos informes al Tribunal de Administración de la Comunicación marca donde se cuenta y se resume respecto a cada orden que se ha hecho es decir que si tuviésemos una visión holística de ver todos los informes de todos estos años encontraremos que realmente pues se han hecho unas inversiones significativas por ejemplo ya lo mencionaba en el tema de los sistemas PETAR en el tema del sistema PETAP donde se trata el agua potable en el manejo de basuras desde el año 2012 propendimos y propusimos y adelantamos el manejo de residuos especiales como el caso de las pilas las llantas los raes los celulares los medicamentos los envases de pesticidas que normalmente los encontraba en el río entonces propendimos por eso hice una campaña que ha sido exitosa siempre tiene buenas cifras hemos evitado eso evitamos que kilos y kilos de mercurio que tienen las luminarias convencionales de tubos fluorescentes llegasen al ambiente el caso del plomo de muchos elementos raes electrónicos también que llegasen al ambiente yo recuerdo que en algún momento se recogen 18 toneladas solamente computadores es decir y si hablamos de llantas hablamos de miles de llantas y a pesar de eso de que se recogen miles de llantas es posible encontrar llantas en la calle o al lado porque hay personas incultas que quitan la llanta y la arrojan entonces digamos que en el cumplimiento de la sentencia ya sea desde los residuos ya sea desde la conservación de los páramos de lo que se hace en las quebradas de las reforestaciones desde el conocimiento que tenemos de los humedales hoy en día de los nacimientos de muchas cosas creo que hemos sido como municipio hemos sido ejemplo que sería interesante compararnos con otros municipios porque difícilmente alguien puede atender más de 22 órdenes permanentemente y adicional eso planes de desarrollo otro tipo de planes otro tipo de compromisos digamos una serie de trabajos a veces que son bastante dispendiosos Bueno hubo hace poco la visita a la magistrada ¿cómo le fue a tocar a CIPAN ese tema? Bueno la magistrada vino básicamente a mirar unos temas relacionados con el desarrollo de los planes parciales el tema de la posibilidad de que exista licenciamiento a partir de la probabilidad de tener agua y finalmente visitó nuestros sistemas de patos el sistema de planta de tratamiento de agua potable y nuestro sistema de agua de tratamiento residual estos últimos pues fueron bastante satisfactorios toda vez que los mecanismos son modernos son muy tecnificados y organizados digamos que cumplen con una serie de protocolos y una serie de procedimientos para garantizar la calidad del producto y adicional a eso el sistema PETAR que pues es ejemplar es una inversión que se hizo en el año 2003 o 2014 por cerca de 17 mil millones en su momento con digamos auxilios de municipio auxilios de la CAR y que pues está funcionando perfectamente es un sistema convencional pero tiene interesante que es funcional existen otros sistemas que son compactos a veces no tan tan grandes pero que son muy sensibles y bastante difíciles a veces de operar entonces este sistema de patos es bastante eficiente y es satisfactorio ver que el agua que llega al río Bogotá producto de nuestros desechos de los baños de las cocinas de los lavamanos de las duchas toda esta agua que lleva jabón que lleva grasa que lleva suciedad y que finalmente se trata por Tocancipá por la empresa de servicios públicos de Tocancipá satisfactoriamente llega mejor que la que lleva el río Bogotá entonces es agradable ver eso y en la medida que los municipios desde la cuenca alta empezase a hacer este sistema seguramente lo entregaríamos cada día mejor el río pero desgraciadamente no es así es todo lo contrario entonces un municipio se lo pasa mal la otra y lo entrega peor y este a su vez peor y así sucesivamente hasta que llegamos al caso de Bogotá que le genera un aporte altamente significativo y ya lo decía la corporación que en ese momento cerca del 90% de la contaminación del río Bogotá está en Bogotá entonces estos 46 municipios que estamos bueno por lo menos que estamos en la cuenca alta y cuenca media con excepción de Bogotá pues tenemos un río bueno un río que pues puede obviamente tener problemas es innegable que vienen los contaminantes de la pinzón de las curtiembres es innegable que llegan los vertimientos con coliformes y aguas negras de otros municipios pero es un río donde vemos cangrejos y vemos vida recientemente estuvimos en el río tratando de localizar algunos cangrejos para localizarlos y ubicarlos en ciertos humedales que los han perdido y entonces al sacar una vasilla con agua transparente era muy interesante ver que había cientos de camarones microscópicos cientos de larvas cientos de insectos vivos dentro del río por eso es que es frecuente y podríamos verlo algún día encontrar los patos canadienses en el río comiendo insectos comiendo insectos que están en sus fases reproductivas dentro del río comiendo animalitos entonces en este río en Tocancipá en Gachancipá y en estos municipios hacia el río es posible encontrar truchas es posible encontrar peces, capitanes carpas es decir un río que tiene vida pero lamentablemente en otros sitios pues eso se ha perdido entonces yo creo que Tocancipá con relación a la sentencia ha sido responsable lo viene haciendo seguramente faltarán cosas porque pues nadie es perfecto y lo que ocurre es que este municipio en la medida que crece más rápido pues a veces no se da la misma talla la misma posibilidad de respuesta a los problemas y a veces se salen de control algunas cosas pero en general creo que hemos sido bastante exitosos a pesar de algunas deficiencias que se han presentado eventualmente bueno hablando del tema pues que mucha gente también hace un lado en digamos en todas las coyunturas temáticas y es el tema del cambio climático bueno el cambio climático es un fenómeno que no podemos ignorar hay que recordar que en Tocancipá tenemos este es un municipio bastante interesante en Tocancipá tenemos una de las poblaciones el registro de las poblaciones más antiguas de América que es el caso del Abra en el Abra hubo seres humanos hace 12.500 años antes de Cristo estamos hablando de más de cerca de 15.000 años y estas personas que comían venados comían frutas y comían algunos vegetales también consumían el mamut y el mamut por esas épocas hace 12.500 años era bueno 15.000 años era bastante común sin embargo si miramos los palinogramas que son los análisis de la vegetación en relación al cambio de la temperatura del planeta al cambio del clima encontramos que en la medida que el clima fue creciendo es decir hubo un cambio climático subió la temperatura de la tierra pues estos animales quedan tan blanudos y peludos porque eran de la nieve pues empezaban a sofocarse y finalmente murieron entonces ya algo que pasó con un cambio climático y que no aguantó fue el mamut y nosotros nos encontramos ahora en el escenario estamos en un proceso de cambio climático donde gradualmente la temperatura viene subiendo donde estamos en extremos donde a veces llueve mucho o no llueve donde las radiaciones a veces son muy fuertes porque pues el ozono también se ha visto afectado es decir hay un desorden entonces mal haríamos en desconocer esa realidad pero yo diría que si es tan sencillo entender la importancia del agua cuando tenemos el 70% de este cuerpo en agua o nos bañamos o nos duchamos o solamente la regalimos diariamente y no lo entendemos ¿cómo será difícil entender un fenómeno que se mira y se analiza en tasas de tiempo que no se miden por años sino se miden por miles de años entonces es muy complejo sin embargo es necesario hacer énfasis y que nuestros estudiantes y nuestros maestros digamos se sintonicen que nuestra comunidad se sintonicen con relación al cambio climático y poder minimizar ese cambio climático en el uso de pronto del vehículo mejor utilizar la bicicleta en el hecho de no quemar las basuras en el hecho de no quemar las llantas en el hecho de no talar los bosques en el hecho de no contaminar las aguas estamos favoreciendo o mitigando este impacto climático bueno digamos desde nuestras casas Doc las personas que nos ven como podemos tomar conciencia y bueno primero que todo datearnos y saber que es una realidad el cambio climático pero que podemos hacer digamos en pequeñas cosas desde nuestra casa bueno ya recientemente la empresa de servicios públicos y autoconicipados lanzó una campaña muy interesante es la de generar nuestra separación de residuos orgánicos e inorgánicos en el hogar digamos que ese es un paso fundamental cuando un residuo orgánico se descompone me empieza a generar varios elementos uno de ellos es el CO2 y el CO2 es el que se me acumula en el ambiente en forma de gases y me genera cambio climático porque tiene mayor capacidad de absorción térmica es decir yo tengo aquí un oxígeno y tengo un gas carbónico pues y radio luz pues se me calienta primero el gas carbónico entonces en la medida que yo genere y emita menos CO2 pues voy a minimizar entonces las basuras es un tema sencillo es un tema elemental un tema que puedo empezar hoy mismo hacerlo y es separar separar mis residuos orgánicos de los de los orgánicos de los inorgánicos y entonces van a existir rutas que van a recoger determinado día solamente los orgánicos y por ahí estamos empezando a minimizar el cambio climático cuando una basura se mezcla orgánica con inorgánica y empiezan a darse una serie de procesos químicos esos gases que se generan allí metano y otra serie de gases porque pues ya hay un compuesto me empiezan a generar una serie de cambios atmosféricos en cambio si este se se composta se maneja se trata adecuadamente eso se minimiza por otra parte genera una cultura en términos de digamos aprovechar los recursos porque los mal llamados botaderos que en nuestra cultura colombiana están así escritos en libros que son los sitios donde depositan las basuras y luego viene un bulldozer y las esparce y luego viene otro camino y las esparce y finalmente le colocan un plástico encima de tierra eso está mandado a recoger digamos que eso es totalmente antiambiental y antiecológico y nuestros rellenos sanitarios por no utilizar el término colombianístico pues ya están llenos entonces la viabilidad que tienen es de años porque hay que recordar que no solamente esto casi pasa sino muchos municipios que llevan a hondoñedo y entonces pues ya le dijeron señores aquí pues solamente tenemos viabilidad para tanto tiempo entonces hay que empezar desde los hogares empezar a separar esa sería una cosa muy sencilla la otra cosa es pues evitar en lo posible digamos el el ser consumistas o sea el reciclarnos porque reciclamos a veces muchas cosas pero también podemos reciclar muchos elementos en la manera que dejamos de comprar un vestido nuevo pues seguramente hay un proceso de una huella hídrica una huella de carbono digamos de un calentamiento global que está detrás de esa prenda y tengo que empezar a minimizar eso entonces hay muchas maneras de hacerlo sencillas otra muy fácil es la siembra de árboles hay que recordar que lo que tenemos es un desbalance de CO2 tenemos mucho CO2 en el ambiente en la atmósfera y por lo tanto como lo dijimos tiene mayor capacidad de absorción térmica pero en la medida que ese carbono lo convirtamos en celulosa en madera en fibras en árboles pues estamos capturando ese CO2 o sea hay una manera muy sencilla y es plantando árboles teniendo plantas si yo tomo ese CO2 lo convierto entonces en madera pero si quito los árboles pues eso va a la atmósfera y entonces me calienta más el planeta hay muchas maneras de hacerlo que creo que podemos empezar a practicar desde hoy mismo y los que hemos venido practicando podemos los que no pues hacerlo pero lo cierto es que hay que hacer algo hay que hacer algo porque son situaciones que no dependen de nosotros son exógenas totalmente controlables y que pueden ser catastróficas con el paso del tiempo la conciencia para la utilización de los plásticos doc bueno los plásticos hay que recordar que los plásticos son un elemento totalmente antinatural la naturaleza no tiene plásticos por lo tanto en las moléculas no existe bacteria no existe insecto no existe hongo no existe organismo vivo que se lo coma a diferencia de una casca de plátano que es un empaque natural la casca de naranja un empaque natural cuando yo me como la naranja y desecho la cascara pues llegan las bacterias los hongos los gusanos las lombrices los organismos los cucarrones los coleópteros los animales y se lo comen y lo convierte en qué en más bacterias en más coleópteros en más mariposas en más larvas o sea lo transforma pero cuando es un plástico no ocurre entonces no hay quien se lo coma por lo tanto se acumula y el gran problema que existe a nivel mundial hoy desde el punto de vista ambiental es que estos plásticos que llegan a una quebrada o bueno digamos que lo botaron comieron el helado botaron el papel en la calle y el viento llevó el papel a la quebrada la quebrada lo llevó al río y el río lo llevó al océano pero en ese transcurso que el papel va dando miles y miles y millones de vueltas y rosa y choca y se mueve se va degradando y estamos hablando hoy en día del microplástico de las microfibras de plástico que solamente se hacen en el microscopio en Alemania ya por ejemplo en este año han hecho algunos exámenes lo estaba viendo en las dos chevele exámenes de sangre en personas y han encontrado polvo de plástico en la sangre entonces es dramático es dramático porque ese plástico que llega en microfibras al océano finalmente lo come un pez y finalmente nos comemos el pez y entonces también si el ave se come el pez pues también se lleva el plástico y entonces empezamos a contaminar todo con unas consecuencias totalmente impredecibles porque ese experimento pues pocos lo han hecho de inyectar el plástico en la persona y saber qué pasa si queda estéril o tiene un cáncer entonces digamos que el plástico tiene un manejo bien complicado y hay que partir por no usarlo hay que partir por no usarlo tener una bolsita de tela para hacer el mercado en lo posible no consumirlo en lo posible si existe una bolsa reciclarla usarla múltiples veces lavarla pero no desecharla que es lo que tradicionalmente vivimos haciendo durante décadas y durante muchos años porque no fuimos educados y jamás nos dijeron de la importancia digamos de cuidar el ambiente y de las consecuencias negativas que tiene el plástico para el ambiente y para nosotros bueno doc en estos minutos que nos quedan de nuestro programa un mensaje para nuestra audiencia en la tarde de hoy bueno recordarles que el agua es vida recordarles que sin agua no podemos vivir que el agua es escasa a pesar de que tengamos océanos y océanos con agua hemos sido capaces de afectar el ciclo hídrico y por lo tanto esa dinámica donde se evapora y llueve y usamos se evapora y llueve ya está afectada y es fundamental y es responsable que empecemos a ocular el recurso hídrico importantísimo empezar a incorporar nuestros procesos de vida diaria en los hogares en los trabajos en los colegios en las universidades en todas partes y lo tercero es que no podemos dejar de pensar que hacemos parte y somos los elementos somos los actores que estamos en ese escenario donde la película se llama cambio climático y ese cambio climático como pasó con los mastodontes que tenían mucho pelo y se sofocaron y no pudieron sobrevivir seguramente puede afectar también a la raza humana bueno un agradecimiento muy especial al doctor Jorge Sarmiento por habernos acompañado en la tarde de hoy hablando de ambiente y llegando a la conciencia de todos los ocancipeños muchísimas gracias es todo por hoy nosotros nos vemos en otro a la luz pública muchas gracias estás viendo APT creando para ti